Bueno, estamos en la finca del paraíso. A ver, nosotros no vemos los picos así, ¿eh? Eso lo pone el teléfono. Pero ahora os voy a hacer ampliar como yo los veo, con mis ojos, ¿vale? Voy a verlo hasta que parezca una copia fiel en el teléfono para que lo podáis ver. Así está. Ahora, así se ven desde aquí, con esa magnitud y ese poderío, los picos de Europa, el currullo y todo. Esto es como se ve esta propiedad. Y puestos aquí, cualquier cosa que se haga, con estas vistas, mirando al sur, que se pueden los apartamentos, se orientan en la zona urbana, vamos, con mucha calma. Están orientados, como veis al fondo, se ve el sol, es decir, están orientados en la falda hacia abajo, con saneamiento debajo de esos árboles, mirando al sur. Es decir, esta es la finca, que se ve todo lo que es Cana de Leónis. Y ahí lo tenemos. Deslindada, con marcas de topógrafo, para perfectamente, que entre linderos, como se cambia la propiedad, en este caso era todo un lote, fuimos segregando, dividiendo, vendiendo parcelas y fincas, no hubiera ningún litigio. Ahora ponemos, a vista de cómo andando, y esta es la propiedad, que aquí tenemos dos hectáreas, con agua, que hemos visto en Deslinda anteriormente, en los otros dos vídeos anteriores. Y ahora vamos a fijaros lo que hemos dejado atrás. Y esta finca vale para todo. Esto ya no es una finca, es un modo de vida. Es entender y disfrutar cada día que te levantes y disfrutar de la vida. Abajo, cuando empezamos el Deslinde de la primera, pues ya veis lo que había comentado. Todas las personas que vienen aquí a trabajar se sorprenden de las vistas que tiene esta zona. Poca gente es conocedora de ello, porque las casas, pues en un tema familiar, de herencias, se fueron dividiendo y había quedado parado. Nosotros hemos cogido, segregado, parcelado muchas de ellas y vendidas en toda esta zona. ¿Qué es? Jorau Castillo se convierte, por toda esa parcelación, por toda esa urbanización, en un sitio singular. Y una propiedad en un sitio singular, siempre es un éxito. Pero si encima, en ese sitio singular, las colinas de Corau Castillo, Corau Castillo Hills, hay otra finca, que es singular, entonces es lo máximo, el Sumum. Y esta es una finca que es, os lo puedo asegurar, el Sumum. Tiene una calidad de vida que estás en una finca independiente, donde puedes hacer tus apartamentos turísticos, hacer una zona para ti, y de repente aquí, vas viendo que tienes esas vistas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en todo ese proceso? Bueno, pues, la finca vamos bordeando. Hemos visto, hemos subido por el deslinde de la misma. Ya estamos en Corau Castillo. El depósito lo tenemos aquí a mano derecha. Por lo tanto, siempre tiene asegurado agua. No porque en Asturias no tengamos problema de agua, sino que está viniendo tanta gente, que las infraestructuras van a tener que apoyarse para poder abastecer todo. Agua siempre entre los mananteres, claro, de invierno, pues se pierde ríos y ríos de agua. Claro, ha llegado momentos en el verano que no, que los manantiales siguen dando agua, pero viene tanta gente, piscinas y toda la gente, que claro, que no da. No da porque tienen depósitos pequeños. Si tienen un depósito de 100.000, aquí de invierno no se llenan 100.000, se cierran millones de tanta agua que hay. Y tienes el primer depósito, estás al lado de una infraestructura que van a haber hoteles, restaurantes, hasta museos de artistas. Todo lo que vamos andando es la finca, ¿eh? Ok, todo esto pertenece a la finca. Ahora, vamos. Y vamos a llegar a donde es el deslinde de lo que es la propiedad. Vamos por aquí, porque... Uy, perdonad. Nos falta... Nos falta... El punto. Es decir, nosotros, aquí están los palacios, enteamos... Y el deslinde lo tenemos justamente aquí. ¡Ah! No lo habíamos visto. No lo habíamos visto. Aquí. De aquí va subiendo. Todo esto está al sur. Todo. Todo está al sur. Construcción con fincas oleadas que suben arriba y hay una explotación arriba que se puede hacer la mejor idea de apartamentos turísticos. Todo correcto. Y ahora vamos que tenemos todavía varias fincas que ve en el deslinde que se han vendido.